Rejas más elevadas, mayor control en los ingresos, maicillo en los estacionamientos y un número mínimo de hinchas visitantes. El resultado, un evento de alta convocatoria sin mayores incidentes al interior del Estadio San Carlos de Apoquindo, pese a las amenazas realizadas durante la semana por algunos hinchas colocolinos. Yo creo que aquí el tema de fondo que estaba planteado es que la violencia o la amenaza a la violencia no puede constituir ventaja deportiva. Y decir, yo como soy violento, tú tienes que cambiarte de tu estadio. Estoy muy satisfecha que San Carlos de Apoquindo hoy día sea un recinto donde se puedan jugar partidos de alta convocatoria y donde no sea la tónica los incidentes, sino que en definitiva el resultado final. Una tranquilidad que de todas formas se logró solo dentro de los anillos de seguridad instalados por carabineros. Al exterior, este panorama. No están llegando, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada, no están llegando. En total, 211 controles de identidad y 132 detenidos, saldo inferior a los otros dos clásicos disputados este año. Hay una persona lesionada que se produjo una situación de un coronado allá en el sector de San Carlos de Apoquindo. Una sola persona lesionada que tenemos. No hemos tenido daños a la propiedad pública, la gente ingresó y salió de este recinto sin inconveniente. Se mantuvo dentro del recinto sin inconveniente. Un espectáculo que según las autoridades pasó la prueba. Por lo mismo ya comenzó a hablarse de la posibilidad de disputar el clásico universitario en la precordillera. Algo que en la municipalidad de las Condes cuestionan. Bueno, yo tengo una carta firmada del Club Deportivo de la Universidad Católica, donde ellos tomaron una decisión que para las próximas necesidades de partidos de alta convocatoria, primero tiene que haber un acuerdo a través de una consulta de la comunidad. Si ese acuerdo no está, no se puede hacer. La decisión quedará en manos de los vecinos de la comuna. Al menos ese es el compromiso pactado entre el Club Deportivo Universidad Católica y la Municipalidad de las Condes. Raúl Sebulveder, Sene Enetile.